Buenas. Oye, vas a decir las internacionales ahora, compadre. Por favor, la música de las internacionales. Las internacionales. Ahora viene Franco Lini y dice, no, 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 usted tampoco. Vamos Franco, dale chance a la gente. Pero te agarraste prevenido, ni un bloguercito, ni nada. Ni nada, bueno, me tiraron así mismo con las internacionales. Póngame, por favor, las internacionales, porque lo que voy a presentarles, esto es una internacional. Dice que eliminaron la carpeta. La carpeta de las internacionales la eliminaron. La eliminaron por completo. Ni música tiene. Ni música tiene. Esto es la internacionales. Fuera. Vamos a presentar una musiquita ahí, por favor, si es tan amable, maestro. ¿Qué musiquita podemos poner aquí? Colócalo. Depende de qué quieres. No me vengas con colócalo, colócalo, por Dios, que estamos en vivo. Musiquita como de onda. Algo típico. Llegamos hasta el otro lado. Dale, cachete. Esta es una internacional. Gracias, la vida. Ah, bueno. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, señora, a mí una internacional directamente? Bueno, ella está aquí hace 11 años. ¿No? Así. Esa, Tiago. Ya estamos en vivo, ya no estamos practicando. ¿De Santiago? Sí. Cuidado con todo lo que le dijiste. Santiago de Meraguay. Primero, bienvenida, ¿no? Directamente de Rusia. Dobry Vecher. Dobry Vecher, Tavares. ¿Qué dijo Cash? Dobry Vecher, Tavares. Ajá. Tavares, ¿quién es? Tavares, el profesor. Dobry Vecher, Tavares. Ajá. Ah, ya le dije que buenas noches. Buenas noches. Pero Cash, tiene que ser preciso en la traducción. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a presentarle a ella. Está acompañándolo nosotros. Por favor. Estamos muy contentos, estamos emocionados porque está en exclusiva, ¿no? De la noche. No se sabe si en el día también hace, estás trabajando también en el día. Claro, y todo el día caminando con ese corona rusa. Con la misma corona rusa. Claro. Cuando salgo en la calle, soy así. ¿Cómo te dice en la pinta? Dice que, hola la rusa. Y tú como le dices, bien, pues. Y él me dice, hola la rusa. Priviets. ¿Qué dice, Priviets? Priviets. Bien, y si tú ves un tipo así caminando como yo, un tipo que nos pusimos agradable. Así guapetón, así como yo. Guapetón, así. Bien parecido. De repente yo te gusto, te gusto así de repente, pues. Y te gusto, pero me quieres invitar a salir y yo voy así. Pero ¿por qué le da risa? ¿Por qué le da risa? ¿Yo? ¿No es verdad así que le puede llamar la atención, Cash? No. No hay posibilidades. Seguimos jugando. Seguimos. Seguimos acá. ¿Cómo va a avanzar? De repente yo voy normal por ahí. Hagamos como que sí. Póngame la canción. Para, 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 para. Ahí el estilo. Un piropo. Oye, dime algo. Dale, a ver, haz algo. ¿Qué le vas a decir? Dime algo. No te inspiro nada. No te inspiro, no te inspiro absolutamente nada. No te inspiro nada. Voy de nuevo, voy de nuevo. Si no tenemos a paparazzi, vamos. Dile algo, muchacha. Hola. Hola. Y se lo dicen en latino. Oye, en español. En ruso. No, en ruso. Pero estamos aquí en Panamá. Por lo mismo. ¿A quién no hablo ruso? Yo, imagínate que yo llegué a Rusia por carambola. Una vez en aquí me ganó un boleto. Estoy en Rusia. Ahora sí estamos en Rusia. Vamos. O sea, frases como para sobrevivir en Rusia. Por ejemplo, levanten. No, para sobrevivir qué. ¿Ella va a levantar a mí? ¿Qué? 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 Yo llevo plata. Repie, repie, repie. ¿Privet, cómo te va? Encarcelar. Te voy a encarcelar. Repítelo. ¿Me vas a encarcelar? En tu casa. Me vas a encarcelar en tu casa. Mira, vamos a hacer algo más. ¿Qué me dijiste? ¿Que me gustan los cachetes? ¿Te gustan los cachetes? ¿Cachete de coco? A mí me gusta tus... ¿Cómo se dice cachete de coco? Dolente. ¡Hachala! Mira lo que me gusta. Lo que no es mío. Esto es lo que le gusta a ella. Oye, es cacho. Pregúntale, ¿cómo se dice cachete de coco en ruso? ¿Cómo se dice cachete de coco en ruso? ¿Qué es eso? ¿Todo eso para decir cachete? Este vestido que tenemos acá, porque lo que pasa es que es un traje típico. ¿Traje típico de qué parte? De Rusia. Sedemos cúde céntrico. ¿Qué es cíntrico? ¿Y qué significa todo? ¿Qué significa todo? ¿Significa que yo soy rusa? ¿De verdad? No, yo sé que eres rusa, pero... Yo pensé que era chiricano, ¿no? No, no, la verdad que siempre me preguntan, ok, tú, tú la rusa, pero de chiriquí, porque yo creo que haya más blanquitos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o de chitré. No, de la colorada de Santiago de Bravo. Es que no, yo soy de Rusia, pero es muy lejos. Y yo, ¿qué? Pero sí. ¿Hay que coger un avión? Sí. Pero, ¿y eso se casan con eso o algo así o eso es una cuestión...? Mira, ¿se casan? Ajá, para la boda, ¿no? Parece algo para la boda. Entonces, ¿yo llegué para qué? ¿Para casarte? ¡Ay! ¡Dios mío! Vamos a bajar a mí y ahora tú sigues a lo profundo. Porque parece así algo bonito como para una boda. Vamos a bajar a mí y ahora que no se matrimonio, oye, por Dios, ¿qué le falta, madre? Vamos a casar. Ahora una pregunta. ¿Cómo se baila en ruso? ¿Cómo se baila lo típico en ruso? Pues acá tiene un típico por ahí, ¿metro? Típico para bailar ruso. Típico no, yo voy a enseñar... Típico para bailar ruso. Un típico, pero para bailar ruso. Ah, ok, tú le vas a enseñar típico. Sí, 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 típico. Vamos, vamos, rápido. Ah, tú vas a enseñarme típico panameño o ruso. No, típico panameño. ¿Cómo se baila? Y tú le enseñas a él el ruso. Ajá, yo bien. Ajá. Se defiende, bien. Se defiende. Ahora, ¿cómo se baila en ruso? En ruso, un típico, tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Sí, qué te lo sé. Tú, 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 tú. Ok, dale, prepárense. Ahí está. Eso es como Santa Rosa. No, vamos aquí. Esto lo hacen los hombres, ¿no? Todos. Todos. Cuádrate. Pero porque hay diferencia. No, 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 no sé, no sé. Felipín, quítate la mano de la cintura. Nos preparamos. Nos preparamos. Ok, entonces primero que vamos a ver en pie. Ajá. ¿Cómo hacemos? Ah. Raz. Raz. Dva. Dva. Raz, dva, tri. Vámonos, tú, tres. Raz, dva. Eso, más. Raz, dva, tri. No. Ah, raz, dva, tri. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Raz, dva, raz, dva, raz, tri. ¿Ya? Ya estamos bien. Es como un zapateo, pues. Es como un zapateo. Hálo tú solo. Y el escobillado. Hálo tú solito, a ver. Ajá. Ahí va. Raz. Pa, 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 pa y hay muchos hoteles. Ah, ¿dónde queda? Pero no vamos a hacer la publicidad. ¿Dónde queda el hotel Mocamo? Estamos aquí en Panamá, pero no es ese nombre. ¿No es ese nombre? No. Nosotros vamos a ir aprendiendo entonces un poquito del idioma. Paparazzi, la voy a mandar para el tercer piso porque ella quiere conocer allá lo que es Chiqui. Paparazzi cogió un curso de inglés. Ay, no me hables de eso. Vamos a ver si con el ruso le va mejor que con el inglés. Vamos a ver, yo del verbo tu vi, no pasé. Sí, tuvo un conflicto ahí con el tema del inglés. Oye, pero es muy bonito el vestido típico de ustedes. Ay, gracias. Mira, este se llama Corona Rusa. Ajá. Se llama Kokoshnik. Kokoshnik. Sí. Nosotros nada no pegamos. Siempre hacemos todo eso a mano. Cosemos a mano. Ah, qué bueno. Artesano, tú como artesano. Sí, artesano. ¿Y acá también? Este también como es una camisa y una falda. Pero puede ir otro color también. Claro que usamos color rojo, color azul, todos los colores. Te ponen el once. Pero como más céntrico es rojo, pero usamos siempre como muchas colores. Ya, oye, felicidades por hasta el momento la participación de Rusia. Oye, la atención de Rusia. Como te dicen. Parece que Putin se puso en algo allá para que la selección tuviera fuerte. Claro. No para que ganen, sino para que... Pero ese como tiene Panamá ganar en ese partido en domingo. Dile a los panameños en ruso cómo Panamá un mensaje para ganar. Por Dios. Chicos, por favor, prepárenos. ¡Pero el ruso! ¡Ay, no, no, no! Yo quiero decir en español para todos los futbolistas. O practicarlo. Dale, dale, dale. Claro. Primero que tienen que prepararse bien para ese domingo. Porque como Rusia, que viva aquí en Panamá como rusos, la verdad que esperan como eso, que va a jugar bien en ese domingo. Porque la verdad que necesitamos ese... Triunfo. Tenemos muchos perotos allá en Rusia con arroz y carne. Vieron, fue peor que el mío. Fue peor que el mío. Entonces, como por favor, que concéntrase. Concentración. Sí. Oye, Cash. Sin no pelear ni nada, como y por favor, más no tarjetas amarillas. Que diga en ruso que nos vamos al cambio comercial para que el productor... Nosotros nos vamos al cambio comercial en ruso. Reclama tu pausa. Reclama tu pausa. Paca, paca.